El acercamiento con los grupos parlamentarios necesario para fortalecer las finanzas de Michoacán, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados Federal, debido a que lamentablemente nuestro Estado sigue teniendo una dependencia de los recursos federales, más del 90% de los recursos públicos del Estado llegan de la Federación, por lo cual es importante tener comunicación constante en el órgano que no solamente define el presupuesto para los Estados y la Federación, que es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sino también en determinado momento la Cámara se encarga de la asignación de montos de dineros que fuera de presupuesto se asignan a proyectos en específico. La primera fracción que visitó se acercó con los diputados del Partido Verde, ecologista de México, Silvano Aureoles Conejo. Parte de esta fracción es la diputada federal moreliana Daniela de los Santos, a quien le agradezco nos tome la llamada. Gracias, diputada, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan José? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Daniela, te lo agradezco muchísimo. Diputada, platícanos cómo fue la reunión y qué fue lo que se estuvo platicando. Pues comentarte, Juan José, que primero que nada nos dio mucho gusto que sea el primer gobernador que recibe el grupo parlamentario aquí en la Ciudad de México y bueno, él con la experiencia que tiene como legislador, como presidente de la Cámara, sabe de la importancia de acercarse a los distintos grupos parlamentarios para la gestión de recursos, para el tema de etiquetar recursos a ciertos programas y ciertos proyectos, pero sí comentarte, Juan José, que la federación ha decidido que aquellas bolsas que se manejaban en la legislatura pasada, donde los diputados tenían oportunidad de etiquetar recursos directamente, ya no se va a dar en esta legislatura. Sin embargo, bueno, sí es importante estar al pendiente de los distintos proyectos y programas que se puedan destinar a los estados. Ahora, ¿cómo se estará manejando este recurso o estas asignaciones? ¿Cómo se harán? ¿Ya van integradas al presupuesto? ¿Cuál es el nuevo mecanismo? Bueno, donde se tiene margen de integrar proyectos y programas, sobre todo proyectos de infraestructura y algunos proyectos de cultura son en las áreas de deporte y de cultura, que nuestras bancadas ya nos están pidiendo los proyectos para poderlos ingresar y que se puedan etiquetar en el PES del dos mil dieciséis. Y bueno, es así como estaremos trabajando, revisando qué proyectos pueden ir para Morelia, para los distintos municipios y qué proyectos trae el gobernador. Ayer me dio mucho gusto, perdón, que él hizo comentario, que tiene la intención de hacer el tema de Morelia subterráneo y que el centro histórico pueda ser peatonal. Me parece un proyecto excelente y más por la vocación de nuestro estado, que es meramente turista. ¿Morelia subterráneo? ¿A qué se refería? Bueno, que se puedan las vialidades en el centro histórico hacer subterráneas para que toda la parte del centro histórico pueda ser peatonal, se puedan cerrar algunas vialidades. Yo no tenía conocimiento de que el gobernador electo traía este proyecto, pero me dio mucho gusto escucharlo. Y bueno, es un proyecto grande que sin duda alguna está enfocado a explotar esa vocación turística a la que te refieres. ¿Hay posibilidades de que esto se pueda hacer? Evidentemente desde el punto de vista de una diputada federal y conociendo qué fue lo que se platicó en tu fracción. Pues me parece un proyecto muy ambicioso porque sí requiere de mucho recurso. No tengo idea del monto, pero sí estamos hablando, yo creo, de muchos millones de pesos. Pero me parece que es importante que el gobernador lo traiga en la agenda porque muchos alcaldes han querido hacer este proyecto, pero es evidente que una alcaldía no tiene la suficiencia para poder llevar a cabo un proyecto de esta magnitud que se requiere del Estado y del gobierno federal para poder invertir en una obra así. Y pues por supuesto que le comentamos que tiene todo nuestro respaldo para todos los proyectos que tengan que ver con Morelia, que es donde está mi distrito, y evidentemente con todo el Estado. ¿Cuál fue la respuesta de la fracción a la visita a este intercambio con Silvana Aureoles, diputada? Pues la verdad es que hubo mucha participación de todos los compañeros. Él hizo el comentario ahí que requería el apoyo de todo el grupo porque Michoacán sin duda es un Estado que todavía se encuentra con un quebranto financiero complejo. Hubo algún diputado que es especialista en el tema de finanzas y le ofreció su apoyo, que apoyó en su momento al gobierno de Chiapas, que también se encontraba con una deuda de 40 mil millones de pesos y que ahorita han logrado disminuirla y ya no se ha endeudado más ese Estado. Y entonces, bueno, creemos que ese va a ser parte del éxito del próximo gobierno que pueda realmente sanar las finanzas de nuestro Estado. Habló de algún tema en particular respecto a rescate ecológico, protección de áreas naturales, algo que tenga que ver con la ecología. Pues bueno, dijo que estaría apoyando, por supuesto, la agenda del verde a nivel nacional y por supuesto en el Estado. Y yo le comenté, bueno, a mí me tocó como diputada local penalizar el maltrato animal y de nada sirve que esté penalizado ya en el Código Penal de nuestro Estado si no se le da seguimiento a través de la Procuraduría y de la misma policía estatal donde se hagan las denuncias y se les dé seguimiento. Y por supuesto, pues ofreció su apoyo para ese sector. También le comenté el tema de las adopciones, que es muy importante, que es un tema que estamos siendo referente a nivel nacional y que es importante que no se caiga en el Estado porque va a ser el ejemplo a nivel nacional para poder lograr la ley general de adopción que ya presentamos. Y pues también dio su respaldo a ese tema. Otro tema muy importante es el tema, evidentemente, de la seguridad, donde pues le pedimos que ojalá continuara esa relación, esa coordinación que hay con la Federación a través del Plan de la Federación Michoacán y de los distintos proyectos que tiene la Federación. Y por supuesto que se dio, pues dijo que era fundamental para su gobierno estar coordinado con la Federación. Sí, sin duda alguna una coordinación que no tiene que ver con su misión y que esperamos que así se entienda. Diputada, te agradezco mucho estos minutos que le has dedicado a nuestra audiencia. Vamos a seguir mucho, muy pendientes de todo esto que esté ocurriendo porque vaya que nos importa saber cómo le va a ir a Michoacán, cómo se comienza a dibujar el horizonte del Michoacán para el dos mil dieciséis desde la Cámara de Diputados Federal. Al contrario, Juan José, agradecerte el espacio y decirte que nosotros estamos para sumar. Es momento de dejar atrás los colores y apoyar al gobernador electo y a todos los alcaldes que pues bueno, que ya iniciaron en estos días sus tres años de gobierno. Te agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias, Juan José. Buenas tardes.